El carro le está apurado, poniendo picada, le dice, ¡Amá, ya no se ve el carro! Mira, aquí el productor estaba para allá. Oye, le dio mucho que a mí ya su cuerpo estaba ahí arriba. No le tiene horas, pero le mando a la televisión, no viene. Y a tener el campano de protección, se me da en la gente. Agua, porque aquí no, está muy... Ya no se pare muy en la orilla. Ya no se puede, ahí se ve los jugos del reno, aquí se ve los jugos. Y ahora, y el señor de arriba, que quise su carro, mire que está grabando. Ese es el chofer, ¿no? El de verde, quiero pensar. No, ese es el que... No, ese es el que... El de rojo, el de rojo, el de rojo. Se cae, mamá, qué madre. Te está concentrando. Uy, es el de arriba, el del carro. Ay, qué grave, para que vea cómo se le va su carro ahí. El pedo se ve suele. Gracias. Gracias.